Si una última vez has vuelto a aparecer en mis sueños dormidos No, no preguntes el por qué un año después de habernos despedido Rozan ya las tres de madrugada y enredaban tus recuerdos, son de vueltas en la cama Me pregunto si es verdad eso de la otra mitad y que el resto solo sanan las heridas Que el primer amor abrió sin permiso ni perdón porque a él le dio la gana Es aquí en mitad de esta canción cuando por fin te digo adiós aunque no sea en voz alta Aunque sé que llaman amor, hace tiempo se fugó de mi pecho a otra frontera A este lado del colchón aún se respira tu olor aunque nunca lo tuviera De todas las formas de querer la tuya sin duda fue la más certera Directa al corazón, el grado de tu voz fingiendo ser sincera Sin permiso ni perdón como aquel primer amor del que sigo prisionera Rozan ya las tres de madrugada y enredaban tus recuerdos, son de vueltas en la cama Me pregunto si es verdad eso de la otra mitad y que el resto solo sanan las heridas Que el primer amor abrió sin permiso ni perdón porque a él le dio la gana Es aquí en mitad de esta canción cuando por fin te digo adiós aunque no sea en voz alta Y preguntas por el sueño, donde me visitaste anoche Te diré que no había besos, tan solo un par de reproches Tratamos de arreglar una vieja amistad que acabó muriendo a golpes Eclipsada por el sueño de un amor que encerrado en un cajón todavía grita tu nombre Rozan ya las seis de madrugada con la armada mojada y la primera luz del alba Y me pregunto si es verdad que tú me llegaste a amar o si todo fue una farsa Y aunque el tiempo pasó y otro me llena el corazón Tú me pesas en el alma y es aquí en mitad de esta confesión Cuando por fin te digo adiós aunque no sea en voz alta 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 Rozan ya las diez de la mañana Y la luz por la ventana Ha secado ya mi almohada Me pregunto si es verdad Contigo he vuelto a soñar Pronto no recuerdo nada No recuerdo nada No recuerdo nada Radio 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 When te desviles te dalle No recuerdo nada Me pregunto si es verdad No recuerdo demasiado No recuerdo nada De la luz por la luz Me pregunto No recuerdo nada No recuerdo nada Lero абсолют Te da un corazón Gracias por ver el video.